¡Qué triste fue decirnos adiós! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En este caso de rapidez de variación. Y el ejercicio nos dice, una placa metálica de forma circular, por efecto del calor, aumenta su radio con una rapidez de 0.02 centímetros por segundo. Primero, calcular la rapidez con la que aumenta el área en el instante en el que el radio mide 20 centímetros. Bueno, aquí primero tenemos que analizar bien el problema. Tenemos que ver qué es lo que está variando. Número uno y número dos, los datos que nos dan. ¿Qué es lo que va a variar? El radio. El radio va a ser nuestra variable, porque es lo que nos está diciendo el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que también va a estar variando? Va a ser el área, que nos está diciendo aquí, que va a aumentar el área en el instante en el que el radio mide 20 centímetros. Entonces, bien, primer dato que tenemos, tenemos que la derivada del radio con respecto al tiempo, normalmente siempre va a ser con el tiempo, porque, bueno, aquí mismo lo marca, son 0.02 centímetros sobre segundo. Entonces, la derivada del radio con respecto al tiempo es 0.02 centímetros sobre segundo. Bien, normalmente este va a ser nuestro resultado final. Nuestro resultado va a ser precisamente en centímetros por segundo. Bueno, al menos eso es lo que parece que el problema nos da. Quizá haya una pequeña variación. ¿Qué otro dato tenemos? Que en el instante en el que el radio sea 20 centímetros, necesitamos calcular la rapidez en la que aumenta el área. Ese es nuestro otro dato. ¿Qué datos no tenemos? ¿O qué datos necesitamos nosotros para realizar este ejercicio? Pues es la derivada del área del círculo con respecto al tiempo. Y nosotros sabemos que la fórmula del área es pi por radio al cuadrado. Entonces, bien, ya con esto ya podemos empezar a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a derivar? Pues esta función, tomando en cuenta que pi es una constante. Pi es constante y el radio va a ser nuestra variable. Es decir, de A, de T. Lo pasamos aquí. Entonces derivamos. La derivada de función u a la n va a ser n por u a la n menos 1. Y todo esto por la derivada de u con respecto a x. 2 por pi, que es una constante. Por r al cuadrado menos 1. Que termina siendo r a la 1 o simplemente r. Pero aquí tenemos una derivada implícita. Es decir, esto tenemos que multiplicarlo por la derivada del radio con respecto al tiempo. Por lo tanto, tenemos que hacer una mini regla de la cadena y derivarlo implícitamente. Bien, una vez que ya está en este modo, vean que es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer aquí es sustituir este dato y este dato que ya lo tenemos. Entonces va a ser 2pi por r. R es igual a 20 centímetros. Por la derivada del radio con respecto al tiempo, que es 0.02 centímetros por segundo. Y esto nos va a dar que el resultado es, bueno, aquí multiplicamos centímetros por centímetros, nos va a dar centímetros cuadrados. Entonces, 2 por pi por 20 por 0.02 nos da aproximadamente 2.5132 centímetros cuadrados por segundo. Y esto es coherente porque el área precisamente la medimos en centímetros cuadrados, en unidades cuadradas. Si queremos un resultado exacto o más preciso, lo podemos dejar expresado con 4 quintos de pi centímetros cuadrados por segundo. También este resultado es válido. De hecho, es mucho más preciso que este de acá. Este solamente está aproximado a 4 decimales, a 10 milésimos nada más. Entonces, digamos que nuestro resultado más preciso sería estos 4 quintos de pi centímetros cuadrados por segundo. Y bueno, esa sería nuestra respuesta. Esa sería la rapidez con la que aumenta su área en el instante en el que el radio mide 20 centímetros. Bien, eso es todo. Gracias por ver el video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!